¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de Lucha Libre de la Ciudad de México muchísimas gracias al Fantasma por todo el apoyo que le da a la Lucha Libre y aquí le damos la bienvenida también siendo la Comisión de la Ciudad de México de Lucha Libre muchísimas gracias a todos por acompañarnos unas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días saludo a la prensa saludo a los compañeros y la verdad para mí es un gran honor estar aquí tomar parte de este reality y principalmente felicitar a todas las mujeres ahora que es un día y miren que mejor para este lanzamiento ¿verdad? gracias y ahí estamos a ver también muchas gracias a Tenielas Junior quien será uno de los hosts de hoy en las Tiencias del Provecho muchas gracias César por invitación por tomarme en cuenta este proyecto y justo como dice el fantasma muchas gracias a todas las mujeres y que padre será hablando de este tema de las heroínas agradecer a mi querida Sandy bella Pachia el señor fantasma mi querido Jesús que gusto saludarlos y a César nuevamente por haberme tomado en cuenta en este proyecto que me va a encantar voy a estar como coach y sus pasos hola que tal buenas tardes pues para mi es un orgullo que hayan invitado a este proyecto y me siento contento emocionado y voy a tratar de hacer lo mejor en este proyecto entonces aquí para que no quede mal mi querido César gracias a todos ustedes justo el 8 de marzo del 2020 presentábamos en Galerías Plaza de las Estrellas el primer reality show de lucha libre de femenil en México dos semanas después sería el escenario nuestro primer capítulo ya tenemos boletos vendidos para la primera gala pero la pandemia hizo las suyas y detuvo todo con todo el ruido que hicimos a pesar de no haber salido al aire logramos mover el piso y hacer que se pusieran las pilas las dos empresas más importantes del gremio para apoyar al lucha femenil alguna vez se corregó esos campeonatos femeniles que tenían guardados allí en algún cajón reforzaron sus rosters les dieron mayor oportunidad a las ventaneras a las chicas confiaron en ellas para retomar nuestras apuestas en eventos importantes y eso nos dejó muy satisfechos Heroínas logró hacer desde la trinchera algo con la lucha libre de femenil y hoy venimos a retomarlo como no se puede vencer a quien no sabe atendirse hoy cuatro años después Heroínas está de vuelta para terminar lo que en el 2020 iniciamos venimos con la motivación al mil con el producto y equipo de trabajo altamente mejorado y reforzado por ello en el marco del diario nacional de la mujer abrimos la convocatoria en busca de 30 competidoras para participar en Heroínas en reality de lucha libre de femenil en donde conoceremos sus historias de vida y veremos cómo luchan día a día para ser la ganadora de un millón de pesos la convocatoria la pueden leer en heroínas.com ahí está ya la convocatoria abierta a las luchadoras y habrá muchas novedades las 10 las 10 heroínas se prepararán convivirán competirán y se eliminarán durante 85 días de entrenamiento dentro de la marca que es la marca es la mansión de alto rendimiento cosechando atletas contando con Lady Apache como la directora de heroínas si hoy en día venimos reforzados y las chicas estarán capacitándose dentro de un hogar Sandra tenemos excelentes luchadoras de heroínas pero hay que representarlas hay que apoyarlas y hay que darles las bases las herramientas es correcto es correcto este pues la marca como se llama que tenemos este aquí como CEO de este gran proyecto el creador de este proyecto de este gran reality aquí la lucha libre pues apuesta y apuesta porque sabemos que tenemos el talento porque sabemos que tenemos bueno pues las grandes personalidades que ha respaldado durante tantos años la lucha libre mexicana a nivel mundial como estos grandes personales como lo es el señor nuestro honorable presidente de la comisión el señor fantasma que por algo está frente con nosotros siempre y por supuesto eh quien no conoce la dinastía eh de los hermanos Reyes y que nos sentimos muy en grado de tener a Jesús también pues en la marca las ERO y NAF nos tendrán a los mejores instructores que las guiarán y que las van a pulir con clases diarias de lucha libre acondicionamiento físico que esto es fundamental por supuesto y este habrá diferentes actividades como los pilates o sea en todo momento van a tener que estar trabajando ellas y tendrán que irse ocurriendo a lo largo de estos tres meses tres casi tres meses y por supuesto ellas tendrán que demostrar por qué se convertirán en las favoritas del público de cada uno de ellos y pues también estaremos tratando de impulsarlas pues con clases académicas a donde también tendrán eh la posibilidad y tendrán el apoyo eh de instructoras que nos estarán ayudando a aprender a hablar también por medio de un micrófono pues para tener mejor entendimiento con sus seguidores tendrán horas de descanso también entre clases pero siempre eh trataremos de estarlas eh teniendo manteniendo ocupadas pues siempre tratando de que cada una de ellas aproveche al máximo que sea la que se hagan más productivas y que realmente le agraden a cada uno de los que siempre van a estar apoyándolas ¿no? entonces pues yo me siento muy honrada de ser parte de este gran proyecto y de aportar un poco de lo que de tantas demisiones la lucha libre femenil le ha dado y especialmente porque ya era necesario ya era necesario un proyecto como estos para la lucha libre femenil la cual habiendo tantas tarjetas de alto rendimiento y que hemos demostrado con hechos arriba de un cuadrilátero el porqué orgullosamente hemos podido representar a nuestro país en diferentes partes del mundo con grandes resultados sin que se nos reconozca nos queda perfectamente claro que nosotras somos las primeras que tenemos que reconocernos y por eso yo sigo de pie sigo sin aventar la toalla sigo teniendo el mismo amor a mi país a mi trabajo y por supuesto que en este momento y con este gran proyecto que yo apuesto apuesto todo apuesto estas grandes personalidades y por supuesto me encantó la idea desde que el señor César Banda me invitó que esto por supuesto ya lo había comentado él no es un proyecto nuevo es un proyecto que ya se tenía previsto antes de la pandemia y que lamentablemente pues se tuvo que detener pero ahora pues tiene mejor estructura más reforzado y bueno pues esperemos en Dios que realmente a cada uno de ustedes les guste todo lo que van a estar viendo y si no también se vale se vale que lo estén comentando o sea no nada más se vale que como mexicanos los estén tirando al contrario se vale opinar y se va a valer que también pongan un granito de su arena ustedes porque quien más nos va a necesitar van a ser nuestras heroínas así es y Leidy como directora estarán pendiente de todo lo que necesiten las chicas de la capacitación estará en juntas constantes con los coach y con los instructores con contrar también con la limitación nutróloga psicóloga y todo lo necesario para tener la mente suelen ser la mejor luchadora de México las heroínas estarán divididas en tres equipos teniendo cada escuadrón a un coach que las guiará y planeará la estrategia para que una de sus competidoras sea la venezadora de este reality y Nebla será el coach del escuadrón amarillo máscara de dos mil del escuadrón rojo y más adelante revivaremos al coach del equipo azul tendremos doce ganas de lucha libre en donde cada heroína dará todo en donde cada lucha escucharán los consejos del año punto de vista de los jueces hoy nos acompaña el fantasma por quien estamos en pláticas para revisar con los jueces el presidente de la comisión de lucha libre con mucha experiencia que les de su punto de vista porque el fantasma también quiere que la lucha libre de venir esté empoderada claro que sí se están felicitando por este gran proyecto y la verdad es muy interesante porque porque ustedes el público va a ver la preparación de lo que es un luchador luchadora funcionar que es exactamente lo mismo y muy interesante porque ahí ustedes van a ser los que van a para dar el pito bueno a las compañeras también se va a dar parte del evento de mis compañeras que están por allá y la verdad como me dicen nuevamente esto es algo muy importante que creo que va a causar mucha polémica y de verdad estoy muy contento de estar en este tipo pues su desarrollo muy viviente y sus acciones dentro de la mansión de la marca tendremos nominadas cada semana y que el público será el encargado de apoyar a su favorita y de no ser así bueno irán siendo eliminadas cada la tras gala a partir de la segunda semana tendremos ya algunas luchadoras o alguna luchadora mediante el voto del aficionado en cada gala en cada gala haremos los homenajes que quedaron pendientes a las heroicas de la lucha libre mexicana como Iván Aguilar irma gonzález lola gonzález pantera surella estela bolina maravillalobos la riosa la serenita la iria cimus mamá entre otras la iria cimus mamá la iria cimus mamá entre otras narrar o comentar lucha libre y no han tenido la oportunidad de ganar una otra empresa a quien heroínas puede ser parte de ello de buen modo daremos un concurso para que los aficionados den vida a alguna de las heroínas en donde pararan creando un personaje bautizándolo él o los ganadores serán la creadores a un premio en el detectivo que conocerán cuando lancemos ya la dinámica al aire cuando hagamos la dinámica esto es heroínas señores si bueno quedamos abiertos a las preguntas o por respuestas que tanto piensa la comisión usted en cabeza de extender a todas las chicas que se están formando en estos gimnasios que se integren en esta oportunidad que les va a dar proyección que les va a dar entrenamiento que les va a dar este fogeo ante el público bueno esto corresponde a la convocatoria y si va a haber profesores profesores se puede decir leyendas capacitados leyendas de la lucha libre que muchos de ustedes a lo mejor les dieron luchar y para mí va a ser lo más importante es que que la lucha libre se respete que se lleve a cabo como debe de ser como era antes ¿no? llaves comprayales todo eso y la persona que no lo haga obviamente pues va a estar eliminada ¿no? en primer lugar en primer lugar para ustedes Cesar ¿cuáles serán las plataformas que ustedes abarcarán? ¿cuál será el medio de traducción de difusión de este Very Strong? que es muy importante ¿cómo se va a comercializar? y si también está corroborado con vistas a formar cuadros dentro del sector dependiendo de la lucha libre que era acaso una empresa o enriquecerla de qué manera eso sería en primer lugar y para la señora Lila Pache ¿qué momento vive ahora la lucha libre con el NIL? ¿qué tanto se le debe indicar en relación con la del hombre? ¿cuáles son sus principales dificultades? digamos ¿cómo se ha transformado este mundo? gracias si el medio de difusión son las redes sociales hoy en día estamos en la era de las redes sociales vamos a través de youtube, facebook, tiktok e instagram de heroínas y de sensación deportes es la plataforma que hermana de heroínas estamos en prácticas con alguna televisora pero por el momento únicamente vamos con las redes sociales que es lo de hoy en ese aspecto en el segundo aspecto en el pensar en hacer una empresa femenil esto está en manos del público si el público adopta las heroínas como en verdad esperamos entonces vendrá ya ya la empresa son 12 funciones que están en la Ciudad de México y por qué no pensar en que acabando el reality ya teniendo a la ganadora o las ganadoras porque les aseguro que las 30 que enten van a ser ganadoras porque van a tener todo el uso en hacer gira por el interior de la pública pero que está en manos de la gente que lo arroje porque es tanto que no hemos visto entonces si no hay vistas no habría forma de hacer una empresa de todo lo contrario seguiremos adelante con el proyecto apoyando a las chicas como empresa si si bueno base a todo lo que me ha tocado vivir digo en diferentes países me queda perfectamente claro que la situación de la lucha libre en México no es lo mejor la falta de impulso la falta de apoyo que lamentablemente ahora las chicas creo que piensan que están se complementan por un por un vestuario a donde es padre es padre preocuparse de verse bonitas porque es parte de lo que el público merece pero hay unas que están completamente desindicadas y están fuera de contexto eh referente a un equipo de lucha libre y más más allá de todo esto lo más importante no es hay chicas que no saben ni pararse arriba y tenemos que comprometernos ahí con ellas y no nada más porque tengan el apoyo de una televisora piensen pues que vienen siendo lo máximo ahorita los jueces más importantes van a ser el mismo público los que realmente saben de lucha libre pero que no hay igualdad en México para las luchadoras aún y con todo lo que ellas han querido lograr a base de todo lo que ellas han querido mostrar están muy muy todavía estamos lejos lejos este de estar en el lugar que nosotras como luchadoras merecemos no estamos aquí a ver si podemos sino porque podemos estamos así es de que les quede claro a las empresas porque podemos estamos y las únicas que subimos a partir de los esos somos nosotras deportistas y atletas lo único que pedimos es el respeto a nuestro trabajo eso es todo muy buenas tardes a todos a todos los de reseña digital como lo había comentado César hay alguna invitación que hayas hecho algunos luchadores para formar el equipo azul para los instructores para los instructores estamos en en platitas estamos en en reuniones para tener a lo mejor de de quienes pueden enseñar ¿no? luchadores de escuela clásica hay muchísimos de gran nombre muchos tienen la las ganas de apoyar el proyecto pero a su debido como hay que ser antes todo el tiempo ahorita los mis padres es la convocatoria de las 30 chicas teniendo ya las 30 chicas las padres que ya hemos dado a conocer conforme se vayan inscribiendo en las redes sociales de heroínas haremos una segunda rueda de prensa y lo demás debemos trabajar a Lilia Apache y a su equipo para que ellos escocan a lo mejor créanme que las importantes son las 30 luchadoras los que estemos detrás no tenemos que dar ni la cara o la máscara ya son las que tienen que salir a frente pero de lo que si estamos interesados es que los que les enseñen sean de lo mejor esperamos la segunda para conocer quien va a liderar el equipo azul se refiere al coach como tal del equipo azul si este se viene ya en la segunda conferencia de prensa gracias pero cuando comienza la casa la fecha de inicio el día que entran las chicas a la casa es el 21 de septiembre del 2024 algunos de ustedes me dirán porque el 21 de septiembre creo que todos todos saben por qué ¿no? y la final será el 14 de diciembre ya para que puedan disfrutar para que puedan para que puedan por el aniversario de la lucha libre y para que vengan el temor del vecino de aquí y la 14 de diciembre de la final para que puedan disfrutar las fiestas con su familia si buenas requisitos para las que quieran participar ¿y cómo será el draft de las luchadoras? perdón la primera pregunta si tienen algún requisito o algún protocolo para la selección o para que se inscriban y cuál será el proceso de draft para los tres equipos tienen que ser mujeres no hay no hay requisito como tal el único requisito sería su licencia de luchadora profesional cual es el que se pide en las fases los demás quien quiera participar en las cuentas las puertas están abiertas de las que se van en el roster del 2020 que lamentablemente no se lleva a cabo las puertas están abiertas para que puedan integrarse si son buenas o malas luchadoras ya lo iremos viendo en el camino si son malas van a tener los mejores instructores para buscar las buenas entonces está abierto a todas por ese aspecto y la parte del draft esa esa ventralla en el capítulo 2 en el capítulo 2 ya entra la vacancia primera y en el capítulo 2 ya veremos es una dinámica bastante interesante buenas tardes van a estar hablando del reporte Lucha regresando hacia la parte de cómo se va a poder ver este reality ¿va a ser gratuito? ¿va a tener algún costo alguna suscripción para el público? va a ser totalmente gratuito el reality se va a transmitir de 6 de la mañana que es la hora en la que se les va a despertar ¿no? porque su primer entrenamiento creo que es a las 7 de la mañana entonces bueno quedan tiempo de hacer sus cosas del día de la mañana que es mi conferencia para ella hasta las 11 de la noche se van a transmitir en las plataformas ya a las 11 de la noche cerramos la última dinámica o programa que esté preparado para ese día se apagan las cámaras habrá alguien de producción de guardia ¿no? nosotros tenemos que transmitir a las 11 de la noche en el otro día a las 11 de la noche ya seguramente se tenga pero en horarios de 6 de la mañana vamos a estar en la noche gracias si bueno yo agradecer a todos los medios a ustedes los organizadores que me hayan tomado en cuenta y como dicen es la oportunidad de preparar a las jóvenes yo pues yo tengo una empresa de lucha libre tengo ahí un tema yo con la imagen de luchador y luchadoras si es importante saber los dirigir las empresas hoy en día si yo aplaudo que han generado trabajo este es muy difícil tener una empresa de lucha libre y tener a cargo muchísimos luchadores pero creo que es la oportunidad de saber dirigir a los luchadores y en qué sentido en buenos entrenamientos yo tuve la fortuna de que mi papá me mandó a entrenar al gimnasio a Felipe Campi a donde se entrenaba la verdadera lucha este y eso es lo que queremos hacer pero son muchas cosas son muchas cosas que hay atrás de esto eh estoy entendiendo que van a haber otros cursos pero también de edición de imagen de de actuación porque al final del día arriba del libro es un escenario nosotros eh tenemos cuatro escenarios y transmitimos lo que sabemos hacer pero también como dicen hay que parecer luchadores somos celebridades no sé si sea la palabra actores no sé eh porque somos luchadores es un espectáculo deporte yo afortunadamente gracias al deporte de la lucha libre pues he tenido bastante disciplina y mero ver de gente eh ambiciosa pero del deporte entonces esto hay que capacitar la actividad